La Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Lima entregó el Premio Regional de Salud 2016 a los alcaldes de Iguarí, Florencio Calderón Pariasca y de Guaral, Ana Kobayashi. El gerente general regional, Dr. Luis Custodio Calderón, resaltó el trabajo articulado de los municipios mostrando su compromiso con el sector al disminuir los indicadores de desnutrición crónica infantil, anemia y muertes maternas. Cuando hablamos de este tipo de enfermedades o de prevenir una serie de enfermedades que es muy común, que han sido y son muy comunes sobre todo en las zonas donde nosotros podemos catalogarlos todavía como países que están en vía de desarrollo, es grandemente la necesidad de trabajar en equipo para poder disminuir los problemas de anemia, los problemas de nutrición infantil crónica y de igual forma el prevenir y evitar las muertes maternas que son prácticamente los índices que a nosotros nos ponen todavía en esta categoría a nivel mundial. Por su parte, los municipios ratificaron su deseo de continuar asumiendo un liderazgo en las funciones de salud, favoreciendo en la ampliación de coberturas de atención a las madres e hijos de sus comunidades. Un agradecimiento para el señor alcalde, el haber participado conjuntamente con el sector salud para disminuir estos índices que dejaban a los niños, a la población infantil, lo mismo también el apoyo que ha dado para disminuir la muerte de la tierra. Agradecer por este reconocimiento y esto nos compromete más a trabajar con el equipo que tenemos, porque si bien es cierto, hoy nos entregan a nosotros el premio, el reconocimiento, pero tenemos un equipo que trabaja con nosotros y también reconocer el trabajo que se ha hecho articuladamente con el sector salud. Bueno, también quiero agradecer a nombre de la alcaldesa, a la direza, ya que la salud es el pilar, pues, uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad y que bien preocuparnos en forma, trabajar en equipo para superar todas estas dificultades en nuestra salud, sobre todo en nuestra niñez. Antes de culminar la ceremonia, se firmó el pacto territorial entre la direza, la red de salud y ambos municipios, a fin de alcanzar las metas fijadas para el presente año, implementándose estrategias efectivas como la casa de espera y la participación de los agentes comunitarios, entre otras iniciativas. Es una responsabilidad no solo del sector salud, sino de una responsabilidad de todos nosotros. Lo tenemos que resolver con las autoridades locales. Por eso, esa integración entre el sector salud, con las autoridades locales y también con la sociedad civil organizada. El próximo año, que estemos evaluando el comportamiento de 2016, podamos contar con todo el 100% de los alcaldes, 228 alcaldes que deberían estar siendo premiados porque realmente han hecho uso de lo que el gobierno central les ha dado para que actúen en salud.